Mira Emi, en nuestro segmento médico está nuestro doctor neurólogo Tomás Alarcón Avilés justamente hablando sobre la enfermedad del Parkinson que el día de hoy se recuerda tanto y tenemos que siempre estar conscientes, especialmente con los adultos mayores y quienes sobrepasan los, decía el doctor, 60 años. O sea, por acá no nos podemos supuestamente preocupar, aunque las estadísticas también a veces demuestran lo contrario. ¿Cómo empieza el Parkinson, doctor? Bienvenido. ¿Cuáles son estos síntomas de alarma que tenemos que detectar y a la edad que usted dice, ya es hora de ir al doctor? Bueno, buenos días. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que tiene un extenso grupo de signos y de síntomas, dentro de los cuales hay unos que son muy notorios, que son motores, es decir, el temblor de reposo, que es un temblor especial que se presenta cuando yo estoy quieto y empiezo a temblar, que no es lo mismo que temblar cuando voy a agarrar un lápiz o una taza y tiemblo. Ese es un temblor diferente, es un temblor de acción. En la enfermedad de Parkinson es el temblor de reposo. A eso se le junta rigidez de articulaciones, donde hay un signo que se llama rueda dentada. Se llama rueda dentada porque cuando uno mueve la muñeca o el codo o la rodilla incluso, se siente como los engranajes del mecanismo de un reloj, por eso se llama rueda dentada. Y aparte de eso, son personas que también son muy lentas para moverse. Eso se llama brady de lento, brady sin ese, movimientos lentos. Esos tres signos son los clásicos, los más comunes, la triada del diagnóstico. Pero hay muchos más, hay unos que son tempranos en relación a la pregunta de prevención. Hay una afectación del olfato, que no tiene que ver con la afectación del olfato del COVID, que conocemos normalmente que es aguda, sino una persona que durante mucho tiempo empieza, y sobre todo cuando va entrando en los 50 años, a notar una disminución en la percepción olfativa. Uno podría atribuírselo a un inicio de enfermedad, pero es muy difícil hacer ese diagnóstico, la verdad, porque hay otras causas. Sin embargo, estos son los síntomas más comunes. Hay síntomas también que cuando ya está diagnosticada la enfermedad, se presentan como trastornos del sueño, insomnio, hipersomnio, también ansiedad, depresión. La enfermedad ataca en diferentes partes. La parte más notoria es la parte motriz, y ahí es que uno hace el diagnóstico. Y ese es un problema que tenemos, que lo conversaba previamente, antes de que comience la entrevista, y es que nosotros no tenemos todavía, desafortunadamente, la capacidad de diagnosticar la enfermedad cuando comienza en el cerebro, sino cuando ya se manifiesta clínicamente. Entonces, cuando comienzan los signos, el paciente viene a la consulta, lo examinamos, hacemos una historia clínica muy detallada, examinamos exhaustivamente al paciente, y hacemos el diagnóstico para iniciar el tratamiento. Pero esta enfermedad ya ha venido atacando las neuronas que generan la dopamina en el cerebro de manera insidiosa y constante desde hace unos años atrás. Y esa es la falla que tenemos al momento de realizar el diagnóstico. Es una complicación, mi querido doctor, efectivamente. Y hay manera de prevenir esto, porque hay leyendas urbanas, ¿no? Que si tú lees mucho, vas a tener Parkinson, o te puede dar Parkinson a partir de tal o cual edad. Que si tú sufres de ansiedad, que si sufres de ataques de pánico, eres proclive para que tengas esto de acá, que tienes que controlarte de acá. Que el estrés genera Parkinson. ¿Esto es verdad? ¿O es genético? ¿De dónde viene? ¿O cómo hacemos para que no nos dé Parkinson? Bueno, en relación a esos mitos que usted ha escuchado, son todos falsos. No hay ninguna asociación entre que si uno lee más, va a ser proclivo de la enfermedad de Parkinson. De hecho, es todo lo contrario. Porque la lectura es un ejercicio mental total y absolutamente positivo para la salud cerebral. Asimismo, la salud cerebral desde un punto de vista cognitivo y desde un punto de vista físico también. Hay que hacer ejercicio físico. No son maneras de prevenir específicamente el Parkinson, pero como en todo el ámbito de salud, ejercicio físico y ejercicio mental siempre van a ser positivos para tratar de ayudar a prevenir este tipo de complicaciones. Asimismo como el manejo de enfermedades subyacentes como hipertensión, obesidad, diabetes, que también esas sí están relacionadas con la enfermedad de Parkinson. ¿Qué ansiedad de esto de acá que te dan ansiedad? No, pues si no usted ya tuviera. Claro, pero por supuesto. Ya estuvimos en el tembloré que podemos tener. Así es. Y un ritmo apresurado, estamos como locos, dicen. La vida es... Estás como cabra loca, te dicen. Así es. No, pero no se ha... De hecho, es lo contrario. Cuando una persona tiene enfermedad de Parkinson, uno de los síntomas podría ser ansiedad. Sí, pero una persona ya ansiosa por sí sola no significa que vaya a tener enfermedad de Parkinson. Doctor, y una vez que, bueno, somos diagnosticados, llevamos a nuestro familiar o a nuestro adulto mayor, ¿cómo poderlo ayudar en casa? O sea, porque debe ser muy difícil para una persona querer controlar cierta parte de tu cuerpo y no tener ese control, y es por eso me imagino que vienen estas ansiedades y estos ataques de pánico. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Quiero decir, con un especialista y dentro de casa, ¿cómo puedo ayudar yo a mi pariente? Claro, lo primero que hay que identificar, obviamente, hacer el diagnóstico, saber que afortunadamente no todo temblor significa Parkinson, pero en los casos en los que sí se hace el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, hay diferentes estrategias. Siempre he sido proclive a explicarle a los pacientes que es muy importante dejar que cada persona que presenta una alteración neurológica trate de ser lo más independiente posible. Hay que ayudarlo, pero no hay que hacerle las cosas porque el hecho de que él sea capaz de hacer las cosas, que el paciente sea capaz de hacer las cosas, ya forma parte también de su terapia. Él no puede ser o reemplazarle, o sea, que uno le reemplace la actividad a él, sino que él mismo tiene que hacerlo dentro de las posibilidades. Habrá cosas que no podrá hacer, pero hay que dejar que él haga sus cosas, su actividad física, su ejercicio, su lectura, ejercicios de cálculo, de juicio, de abstracción, y esa es una estrategia, la estrategia cognitiva. Hay estrategia también de rehabilitación física, en la cual acude a un especialista, un fisiatra que le hace un ejercicio, y aparte de eso, el tratamiento farmacológico, que es el que tenemos disponible. Hay otras alternativas que son quirúrgicas, pero son en casos muy selectos. Doctor, te tiembla la mano y te termina, este, como afectando todo el cuerpo. En el cuerpo había un actor, Michael J. Fox, y él murió. Él murió a causa... No, no ha muerto aún. No, no ha muerto, perdón. Pero es esto de aquí, es propenso a que alguien pueda morir de Parkinson, te afecta todo el cuerpo, simplemente se queda en la movilidad del brazo. La enfermedad del Parkinson comienza en, generalmente, en la gran mayoría de casos, en una mitad del cuerpo, lo que llamamos nosotros un hemicuerpo. Comienza con el temblor, comienza con la rigidez, generalmente comienza en la mano. Pero el curso es progresivo, va progresando al brazo, y después pasa a la pierna, después pasa al otro hemicuerpo, se va diseminando, y es por eso que nosotros debemos comenzar con estas estrategias de tratamiento lo más pronto posible. Ok, y se puede terminar antes, por ejemplo, usted me dice que 20 años antes ya posiblemente ya comience a... Así es, sí. ...no a manifestarse, pero está ahí. ¿Se puede hacer algo ahí? No hemos llegado hasta ese punto, lastimosamente. Y en relación a lo de la muerte asociada a la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson por sí sola no causa la muerte del paciente, pero sí causa complicaciones, sobre todo en los estadios más avanzados. Si es una persona que está sin movilidad y está en una cama, probablemente tenga infecciones respiratorias, infecciones urinarias, se le van a hacer escaras, úlceras de decúbito, en los talones, en la cadera, en el sacro, se va a infectar. Y eso en verdad es lo que pone en peligro la vida de las personas. Oiga, cuéntame las actividades antes ya de cerrar. En el Luis Bernaza. Hoy estamos con una casa abierta en la consulta externa, donde estamos haciendo campañas de concientización, comunicación y educación para todos los pacientes y todos los que estén interesados. Hay actividades con los especialistas del servicio, con los especialistas de la consulta externa, todos están trabajando en esto para educar a las personas. Así que están todos invitados a que vayan. Dentro de las actividades. Sí, por supuesto, claro. Dar buenas recomendaciones es lo más importante. Bueno, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Espero visitarlos siempre. Por supuesto. No por Parkinson, sino por cariño. No, por visitarlo nomás. Sí, yo siempre le digo que no vayan a mi consultorio. Ok, listo.